Mira guaca, tío, como los tengo que tener, ¿sabes? Porque mira que día de invierno que hace aquí, que hace aire frío, estamos a 16 grados, ¿vale? Y mira como los tengo que tener, nano, ¿sabes? Porque hay algunos que no están ni cambiados, tío, mira ¿Sabes? Así los tengo que tener, así de puta madre porque le he dejado por aquí, por esta parte, un poquito así Levantado por el, 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 por el ese que tienen ellos, el respirar, ¿sabes? Que no se crea vao ahí y humedad ¿Vale? Pero por lo menos ahí estarán calentitos, el calor corporal de ellos más la bolsita, ¿sabes? Ve, aquí tiene un ratito, pero como está la curiosa, que le he girado para la ventana He girado la curiosa para la ventana, pues de puta madre, esto está de puta madre, ¿sabes? Bueno, ahora que lleva todo lo que quiera, ahí los tengo de puta madre, hermano Ya puede llover, plástico da la vuelta desde allí para acá, ¿sabes? Ah, para acá, es como si caiga rayos de punta Pero los tengo que tener así Bueno, pero son dos días, como si son todo el invierno Y ahora es que muda más guapa echan así con, con plástico, tío